84 meses en prisión es la sentencia recientemente anunciada para un ex empleado del distrito escolar de Roma. El pasado mes de octubre, Jesús Amado García se declaró culpable de poseer pornografía infantil. Además del tiempo en prisión, García debe pagar $40,000 en restitución y registrarse como delincuente sexual después de salir de prisión. Las autoridades dicen que estaba empleado como trabajador de mantenimiento para Roma ISD al momento de su arresto.